Amigos, los paisajes que he pasado por en esta ruta de Siquirres, Turrialba y ya rumbeando a Cartago Centro son hermosos ríos por doquier, todo bastante verde pero si tomaba la cámara, el celular un momento yo vomitaba, o sea que difícil ruta, de verdad que traigo el vómito así como que aquí Tiempo, tiempo, si tiempo, yo hasta demasiado baches, muchos baches por todos lados mamá Baches me imagino que te referís a huecos, huecos, dicen acá huecos, baches Aquí baches un cuartito de alquiler Ok, fíjate nada más, choque cultural Ay, ahí vienen otros huequitos Baje, baje la ventana para que se llegue a ir No hay palabras Amigos, por fin Terminaron los huequitos Los baches decimos Ahí viene otra, una calle O sea que mide lo que mi mano, o sea nada Amigos, les voy a enseñar para los que no son de acá de Costa Rica Me quedé admirado, aquí el MAE está solicitando una dirección para una casa en renta Que bueno, sus varas Estoy alquilando la casa, quiero alquilar una casa Va a alquilar una casa, entonces alguien le dijo, oye pues yo tengo una casa Y le pidió la dirección y escuche nada más antes unos huequitos Yo voy a cagar en la risa con las reacciones de César 100% genuino Esto es muy genuino, escúchalo Obviamente no podemos decir ni dónde está la casa Porque más de identidad No, no se dice, pero Pero, ma, es muy genuino O sea, no pedimos una dirección así como para el video Fue porque queremos llegar Bueno, él quiere llegar a Exacto, dale Indicaciones de cómo llegar a Costa Rica Pero, tiempo, quítale, quítale la velocidad Porque sí, de por sí no entiendo ni madres, güey Imagínate qué velocidad Sí, bueno, más o menos para que se avante Y de la licorera Licorera Ok De esa licorera, la iguana, lo que se llama De ahí, camina, camina un toquecito Y hay una primera entraja mano izquierda Se ve como que sigue caminando ahí sobre la calle Esa entraja Mucho mucho toquecito nada más De 15 metros Y ahí está la casa Esa esquineras Cuero como verde ¿Qué, güey? ¿Dónde está la casa? O sea, dijiste toquecito tres veces A ver, qué, qué, qué Te miré, te miré a escuchar Y es un de unas casas de madera La otra Esa casa esquineras Ahí no hay pérdida No, no hay pérdida, claro Ya llegué con esa ubicación No estoy ¡Guau! ¡Guau! Vean aquí Amigos, ¿cómo pasamos? Amigos, ya estamos cerca de llegar a Cartago Por favor, díganme que sí Sí, ya estamos cerca de llegar a la antigua capital y metrópoli de este país La sede del gran histórico club, Sporting Club Cartaginés Y estoy muy listo de conocer a todos ustedes A ver a cuántos ¿Qué, qué, 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 qué